Muy bien, gracias. Regresando a México. Sí, aquí estamos muy contentas haciendo novela, aquí con el señor Peniche, que estoy muy contenta. Era un sueño el trabajar con él y se ha hecho realidad, lo admiro de toda la vida. Muy profesional, un actorazo, un caballero, entonces me siento muy bendecida de regresar a las novelas. ¿Y después de cuánto tiempo? ¿Por qué te había retirado y después de cuánto tiempo? No me retiré, estaba vivo en Los Ángeles, allá tiene su casa. Ahora sí que volví a empezar, tengo dos pequeñitos, Mateo de cuatro, Ana Lucía de tres. Entonces, con mi esposo allá, con Ángela que está estudiando, entonces pues muy contenta. Karine, ¿cómo le haces? Porque te ves joven, jovial, bonita, hermosa. O sea, ¿te haces algo? ¿Te has hecho algo? ¿No? Pues mira, mucho ejercicio. Me puse a hacer ejercicio así, pero muchísimo, sobre todo por mis bebés, porque digo, tengo que estar sana para mí misma, para sentirme yo bien y para poder ser la mejor versión de mamá para ellos también. Entonces, mi esposo y yo nos pusimos a hacer ejercicio. En la pandemia que cerraron los gimnasios, lo que hacíamos era salir a caminar. Teníamos la bendición de tener un lago cerca de la casa, entonces caminábamos casi como ocho kilómetros todos los días. Y bueno, con el sol, en shortcitos, con el super sol, que también ayuda muchísimo la vitamina. Y comer sano, o sea, comer super sano, que también es súper importante. Oye, Karine, ¿cómo de pronto te preocupa? Porque me imagino que debe ser algo difícil. Sobre todo viviendo en Estados Unidos, esto a raíz de los eventos desafortunados de tiroteos que ha habido en los últimos días. Pues es muy triste, ¿no? Es muy triste y en cualquier lugar, ¿no? Definitivamente, pues tiene que uno tener mucho cuidado con eso. Oye, más porque tus hijos, me imagino que tus hijos obviamente van a la escuela y es este miedo latente, ¿no? Que ya cada vez se incrementa. Pues yo en donde vivo no, la verdad es que no ha pasado eso, entonces, este, no. Están muy chiquititos, ¿no? Oye, no sabía que iban a estar aquí, me hubiera puesto más guapa, me puse demasiadas chapas. Oye, Karine, ¿a ti no se pasó algún abuso de laboral o otro abuso como ahora se está destapando de muchas jóvenes actrices? Prefiero no hablar de esas cosas, la verdad. Ya saben que conmigo yo hablo cosas positivas, cosas que pueda, no sé, ayudar en algo, platicarles de mi familia, de mi carrera. De esas cosas prefiero no. Pero hablarlo también es ayudar. Sí, sí, pero yo no, no, no. Gracias. Oye, ¿tú vos decís este video de este video? Ah, pues con Carlos Moreno otra vez, muy contenta. Hicimos Quiero Amarte hace ocho años precisamente. Y me ofreció este personaje de Daniela que es la protagonista pues ya madura. Porque es una novela juvenil que está padrísimo porque pues siento que ahora como que los jóvenes no me conocen tanto porque llevo ocho años sin hacer novela y con esta novela va a estar increíble porque es una novela para jóvenes, para adultos. Y Carlos me ofreció el personaje de Daniela que es precioso, un personaje que les va a encantar y que es un reto porque estuvo 25 años en coma. Entonces empieza jovencita y despierto yo. Como la película del bulto de Gabriel Reyes. Sí, como el de Gabriel Reyes, exacto. Y no te sientes ahorita con ese regreso así como que si hubiera estado en coma y ahora regreso. Sí, exacto. Así me siento naturalita. Y es más simpático, Matilde, aceptar estos personajes donde la edad es muy importante, ¿no? Y en tantos años eras la protagonista con lindas historias y ahora ya eres la mamá. Sí, y al rato la abuelita y feliz de la vida porque la verdad es que estoy agradecida, me siento bendecida, le doy gracias a Dios por el trabajo. Y estoy encantada, encantada de la vida, como digo, de trabajar con el señor Peniche, que es un sueño hecho realidad. Y que, pues con Carlos Moreno, que lo quiero muchísimo. Tuve unas escenas con Claudia Ramírez, que es una gran actriz también, que admiro muchísimo. Es un elencazo, un elencazo. ¿Va a ser tu marido? Arturo va a ser, es que tiene que verla, está buenísima la historia. Es como que fue mi galán de joven cuando éramos jóvenes y ya cuando yo me despierto, pues no lo reconozco, entonces me tiene que reconquistar. Está muy padre. Oye, ¿y entonces vas a vivir en México durante seis meses que dura la telenovela? Exacto, exacto. Y si sale algo más, pues me quedaré. Ya no los voy a abandonar tanto tiempo, se los prometo. Y aquí están conmigo. Ah, están contigo. Sí, claro, estamos siempre juntos para todos lados y acabo de hacer una película en Mazatlán, una película americana preciosa donde estoy de protagonista, donde vamos a poner a México en alto, una película donde vamos a mostrar la cultura de México, su comida, su gente. Era mi sueño hacer una película así bonita de México y bueno, se llama Clay y próximamente ya les avisaré, síganme en mis redes para que puedan ver cuándo sale la película y en dónde, pero es una película que les va a encantar. Ok, pues muchas gracias. 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 Gracias.